Ojo porque el juez Juan Carlos Peinado titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha movilizado a la Guardia Civil en concreto a la UCO para realizar un registro y pues bueno pues hacerse de más pruebas sobre el caso de Begoña Gómez que en este caso es clave lo que ha ordenado el juez Juan Carlos Peinado porque podrían terminar directamente yo lo digo con la imputación de Pedro Sánchez en el caso. Bueno ya sabéis que el juez Peinado directamente no podría imputar a Pedro Sánchez pero sí que podría solicitarlo al Tribunal Supremo en concreto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que es la encargada de juzgar a los políticos. Muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog como siempre os digo suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y es una información que hoy precisamente ha salido a la luz por medio de el confidencial pero que este envío de la Guardia Civil por parte del juez Peinado hacer el registro pues tuvo lugar la semana pasada y ahora ha salido a la luz por medio de el confidencial. Y lo que vamos a ver es muy importante porque podría todo esto terminar con la petición directamente del juez Peinado al Tribunal Supremo para que se impute al presimiente del desgobierno de España. Os voy a leer lo que aquí pone y luego evidentemente os daré mis razones el por qué os comento todo esto. Publica el confidencial Begoña Gómez, la UCO vuelve a Red.es en busca de archivos de las aplicaciones otorgadas a Barrabés. Los agentes de la Guardia Civil se personaron la semana pasada en el organismo público para recabar nuevos documentos de las licitaciones que se llevó el empresario imputado en el caso Begoña Gómez. La unidad central operativa de la UCO de la Guardia Civil acudió el pasado 25 de septiembre a la oficina centrales de Red.es para recabar nueva información sobre las adjudicaciones concedidas por el ente público al empresario Juan Carlos Barrabés. El requerimiento se realizó por orden del juzgado de instrucción número 41 de Madrid que investiga estos contratos en la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado. ¿Y esto por qué es importante? Pues es muy importante en primer lugar porque esta persona que estamos hablando Barrabés se reunió con Begoña Gómez en infinidad de ocasiones como bien ha salido a la luz y muchas de ellas entre cuatro y cinco ocasiones incluso en Moncloa. Incluso el propio Barrabés ha manifestado ante el juez Juan Carlos Peinado que como mínimo se ha reunido con Pedro Sánchez en Moncloa hasta en dos o tres ocasiones. Entonces, ojo que por eso han presentado una denuncia como comentábamos el otro día también en un vídeo cuando el juez Peinado le pregunta a Pedro Sánchez que si tiene algún vínculo, amistad o algo con Barrabés. Pedro Sánchez contesta que no cuando han existido reuniones que el propio Barrabés lo ha admitido. Entiendo yo que la máxima prueba que ha sido ha sido esa para que el juez impute a Carlos Barrabés y que probablemente pues pueda imputar también a Pedro Sánchez. No él directamente, pero sí solicitarlo al Tribunal Supremo, ¿no? Dice, como reveló este diario en abril, Barrabés incorporó a la oferta que remitió su UTE a Red.es una carta de apoyo de la mujer del presidente del gobierno. Las candidaturas del empresario estaban entre las más caras, pero acabaron imponiéndose en los tres lotes a los que concurrieron tras obtener la máxima puntuación en los apartados de valoración subjetiva de los respectivos procesos. El propio Barrabés ha reconocido al juez del caso Juan Carlos Peinado que en esas mismas fechas se reunió con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa para ayudarla a diseñar y dotar su contenido, su máster en transformación social competitiva. Los investigadores de la UCO ya habían acudido a Red.es en otras dos ocasiones. O sea, estamos viendo que el juez Juan Carlos Peinado está, bueno, pues haciendo ya. Dice aquí, los investigadores de la UCO ya habían acudido a Red.es en otras dos ocasiones. O sea, con esta sería la tercera ya. Yo creo que, bueno, con las pruebas que el juez Juan Carlos Peinado estará recibiendo por parte de la UCO, hombre, pues si aparece algo que el juez Juan Carlos Peinado entiende que es suficiente para solicitar al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda, que es la encargada de juzgar a los políticos, que imputen a Pedro Sánchez con pruebas contundentes, si es que las hay, bueno, pues yo personalmente lo celebraría. Lo celebraría por todo lo alto que de este registro que ha hecho la UCO salga alguna prueba evidente para poder imputar al presidente del desgobierno de España. Esa sería la mejor noticia que recibiría yo en este 2024. Vamos, sería la mejor forma de acabar el año, igual que supongo que muchos de los que estáis viendo este vídeo también. O sea, sería guapísimo terminar el año así. Yo creo que seguro todos nos comíamos las 12 uvas. Yo me comería hasta 14 o 15 uvas del tirón, vamos. En 10 segundos es que me cojo 4 o 5 ramos de uvas de estos. Me zampo 10 o 15 uvas, vamos, en menos que canta un gallo, antes de que suenen las campanas. Bueno, no está mal darle un toque de humor al vídeo. Y con nuestra buena copa de champán, ahí todos los patriotas de buena fe ahí brindando. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos y máxima difusión.